Aprender a jugar, me dicen mucho Venga, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un partido rápido ¿Vale? Vamos a hacer un partido rápido para que podáis ver el gameplay Del FC24 Venga Ahí Ahí Partido clásico Este es con los últimos ¿Qué partido hacemos? Hacemos un partido rápido ¿Vale? ¿Qué partido hacemos? ¿Hacemos un derby vasco? ¿Hacemos un derby vasco? ¿Sí? No, mira, voy a hacer un derby de Sevilla ¿Sí? Un derby de Sevilla Sevilla por aquí Y ¿Dónde tengo al Betis? Aquí Real Betis por aquí Local Al Betis le ponemos la verde y blanca, ¿no? ¿Vale? Ahí está Bueno, voy a subir un poco el volumen Para que además del gameplay Podéis ver los comentarios ¿Vale? Gracias, Vice7Joker Amigos de la Romaneta Que sea lo que Dios quiera ¿Vale? ¿Cómo van a ser iguales las camisetas? Por el santo amor de Cristo A ver Partido el de hoy Todos preparados para el espectáculo La presentación es molan, ¿eh? Partido un solo ganador ¿Quién será? ¡Dios! Estoy histérico Venga, vamos Oye, me voy a quitar los cascos Con los comentarios Porque es Es ¡Uy! Es terrorífico El Sevilla iniciará el partido Con estos 11 elegidos En la portería tendremos a Dimitrovic Marcos Acuña jugará como... ¡Oh! Es verdad Se confunden Pero cómo puede ser Espérate Espera, espera Me voy a quitar los comentarios Así Porque ¡Uy! Paradón Venga, va Vamos Estoy nervioso Hemos empezado bien Me cago en la leche Oye, ¿cómo cambio las equipas? Ya lo sé Podéis Podéis Decirme que soy malo Gol de... Es verdad Gol del tractor ¿Ya no se pueden cambiar las equipaciones? Con el partido empezado Cago en la leche Es verdad Estoy Celebrando un gol Que me marcan a mí mismo Es increíble Hostia, pero es verdad Es que no No, no, no No identifico a mis jugadores No identifico a mis jugadores Sergio Ramos La recibe su... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me equivoco! ¡Bien, buena recuperación ¡Oh! ¡Por favor! Increíble A ver Esperaos ¡Bien, buena mano Mira, para acercarme a la portería rival Ni que sea Voy a hacer una cosa Ahí está Envío largo De Dimitrovic Joder, tan largo No lo quería hacer Venga ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos! Venga, reiniciando la jugada Venga ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Tocando Con poca profundidad Pero tocando ¡Uh! ¡Oh! ¡Me han quitado la... ¡Eso es falta, Arby! Tiki-taka, tiki-leches ¡Uh! ¡Oh! Me acaban de quitar la pelota ¡Vamos! ¡Oh! ¡Por favor! Cuando iba a matar Me la han quitado Voy a hacer una segada Ahí A ver si alguien Enciende la luz Perre a defensa Don Miguel Ederías Acuda a la puerta 33 Vamos ¡Buen balón vertical ahí! ¡Vamos! ¡Joder, Rakitic! ¡Oh! 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 ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡En propia no! Sé que hay gente Mandándome mensajes En WhatsApp Pero Dejadme que me centre En la partida Que haya hecho El ridículo suficiente Vamos Bien He cambiado Y viene el defensa Pero el problema Es que no No identifico bien A mis jugadores ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Oh! Me ha apartado Se puede ser Es de ser inútil ¡Post! ¡Venga, va! ¡Vamos! No quiero perder, ¿eh? ¡Bien! ¡Buena recuperación! Por cierto Si os escucha bien Que me dicen Por ahí Que se escucha Como un petardeo Yo lo escucho Todo bien ¡Oh! ¿Por qué soy tan malo? Luis Enrique Este es rápido, ¿eh? Suerte que Se escucha bien, ¿no? Vale, por cierto Voy a sacar de portería ¿En largo o en corto? En corto Oye ¿Por qué? Salida catastrófica Y pobre Acuña Como si tuviese la culpa Un segundo Un segundo Venga, que me estoy poniendo nervioso Tengo tantas cosas que hacer Y que atender Que me estoy poniendo nervioso Venga, Ocampos ¡Vamos! 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 ¡Oh! Es que me choco Contra los rivales No te choques Ahí está Buena ¡Buena! ¿Se puede ser más malo que yo ¿Habéis visto a alguien más malo que yo? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Vamos! Solo pierdo de uno Ese es el milagro Ese es el milagro Que solo pierdo de uno Bueno ¡Buena apertura! ¡Vamos! ¡Vamos! Diagonal A ver si llego y puedo chutar ¡Oh! ¡Por favor! Bueno 1 a 0 Estoy perdiendo Gol de Borja Cero disparos Tío Es verdad Trinche Es lamentable Chiti Es lamentable Cero disparos ¿Qué os parecen los comentarios? Del videojuego Digo Bien Buena recuperación ¡Oh! Quería meter en profundidad Pero no he podido ¡Vamos! ¡Bien! Buena bola Miguel Ángel ¡Uf! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! No se la quito ni para atrás ¡Bien! Ahora sí ¡Oh! ¿Cómo se puede ser tan malo, tío? Luis Enrique Luis Enrique Es rápido el amigo, ¿eh? ¡Ah! Muy derbi, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Gran parada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¿Cómo que gol del Betis El saque de esquina Llega hasta el centro del área Patapum para arriba Venga a correr ¡Oh! ¡Vamos! Pero se hace con el cuero ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay! Se la da un rival Me confundió No, sí Si el R2 Que es para correr más Pero ¡Bien! ¡Oh! ¡Por favor! ¿El equipo necesita cambios? Vale Me tenéis que contar Cómo se hacen los cambios Que no lo sé ¡Oh! ¡Mierda! Pauso Eh, sí que he pasado Ahora hago cambios Necesito cambios de jugadores Ahora voy Gol, 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 gol Llega el gol Y ahora la ventaja es de dos goles A ver ¿Qué es? ¿En dirección de equipo? ¿Aquí? No entiendo por qué Me celebro los goles a mí mismo Dice No, hombre Caramba Aquí es donde Donde M.A. Eres malo Sí Si jugara yo sería peor Gracias Vale Cambia al que tiene El... Dice Cambia al que tiene el mando en la mano ¿Vale? ¿Dónde puedo hacer los cambios? ¿En dirección de equipo o dónde hago los cambios? Dirección de equipo Venga Vamos Aquí en cambio Aquí en cambio Quito a... Suso A los que tienen la barra baja O sea Rakitic por ejemplo Y meto A Oliver Torres ¡Anda! Vale Eh, 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 eh ¿A quién más puedo? La mela Por Luke de John Pero si no está Luke de John Ah, está Luke... Ah, por Luke Bacchio Es verdad Vamos ahí Oye, la verdad es que os digo una cosa Soy muy malo Porque soy muy malo A ver, no, no, no No, no os puedo engañar ¿Vale? Soy muy malo Pero me lo paso bien ¿Me lo paso bien? Quiero decir Disfruto Eh... Ramos Goodell Navas Acuña El juego es muy disfrutón O a mí me lo parece Vaya Vale Ya he hecho un poco los cambios que quería hacer Luke Bacchio Ocampos En Nesiri He metido a Oliver No, mira, voy a hacer una cosa Oliver Torres no Voy a sacar a Oliver Torres Y voy a meter a Fernando, ¿no? Ahí está ¿Vale? Yo creo que el juego está muy bien Eh... Cambia en la cam Ajustes Verás mejor a los jugadores Vale Ahora para salir de aquí ¿Cómo lo hago? Una vez he hecho los cambios Bastante ofensivo ese cambio Eh... Fernando por Oliver Es... Círculo Vale Para cambiar la cámara ¿Qué me decís? ¿Dónde es? En ajustes Y así vemos otra de las posibilidades Que son Ajustes... Eh... Ajustes cámara Ajustes... En ajustes del juego Ajustes del juego Preajustes por defecto ¿Cómo que R1? R1 Espera Tiro para atrás O sea Con el partido en juego Si le doy al R1 Me cambia la cámara 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 Aquí está ¿Qué cámara es la mejor? ¿Qué cámara es la mejor? Cámara EA Cámara táctica Cámara tradicional Cámara de televisión Pro Línea de fondo La clásica DINAP Aquí Pues vale Ahí se queda Clásica Bueno Vamos a ver si con los cambios ¿Eh? Eh... Si con los cambios Y... Y con... El pelo de una gamba Venga vamos Si lo remonto ¿Qué? Ya se ponen 2 a 0 Uff Ah Ya decía yo Me habían hecho una falta clarísima Uff Bueno Ha sido un tiro Bastante lamentable Si lo remontas Dono 20 sus... Vale Mister Potato Eh Me has picado Mister Potato O sea Eso que has dicho Quiere decir que confías 0 En que pueda remontar Y eso me ha dolido Me ha dolido Mister Potato Me ha dolido mucho Eh... Ya... Ya... Ya me has picado Ya me has picado Oye La... La... Lo que me parece flipante del juego Os lo digo de verdad Es La capacidad O sea El realismo de las imágenes de los jugadores O sea Tú ves a Bellerín ahí Te ponen esa imagen Sin que estés jugando de Bellerín Y es que es Bellerín Eh... Sí, Tacitov ¡Oh! Sale por encima del larguero Uff Mira a Vendilibar Está guapo y todo Vendilibar Si remontas Uy, uy, uy Me estáis picando mucho, eh Me estáis picando mucho Amigos de la Romaneta Que lo sepáis Me cago en la leche ¿Cómo voy a remontar Si soy más malo que la peste? Bien Bien, Ocampos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! Cuando iba a disparar Me ha desaparecido Es tremendo Bien Buena recuperación, Román Ah, la pierdo enseguida Vamos Luis Enrique este Es habilidoso, eh Y yo soy más malo Que la tiña, ¿no? Pero Vamos ¡Oh! ¡Oh! Mucha calidad En ese Taconazo había mucha calidad, eh No ha servido para nada Pero en ese Taconazo había mucha ¡Uf! 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 Parezco Pedrerol Con Alonso ¡Uf! Tras tanto toque Corta ese pase ¡Vamos! ¿Quién es? ¡Vamos! ¡Nesiri! ¡Vamos! 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 ¡Chico! ¡Dale! 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 ¡Chico! ¡Dale! ¡Chico! ¡Oh! Lo tenía ahí Lo tenía ahí Y vosotros lo habéis visto ¡Joder! ¡Buah! Esa era buena, eh ¡Uf! Me he equivocado Le he dado donde no tenía Me he equivocado Esto hay que empatarlo, eh ¿Estamos en el 80? ¡Mmm! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo que no mola nada? El Trastos Este primer partido Lo voy a perder Pero el próximo Lo voy a ganar Fijo O sea Estoy picado Venga, 10 minutos más De tiempo reglamentario Venga, 10 minutos más ¡Vamos! 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 ¡Dale! Pero ¿cómo puede ser Que no haya disparado? ¿Pero si le he dado al círculo? No puede ser ¿Pero qué me dices? ¿Quién ha dicho eso? De que es un partido Para olvidar del Sevilla ¿Quién es el tío Que está hablando? ¡Vamos! ¡Buena recuperación! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Luque! ¡Luque! ¡Oh! Tendría que haber pasado Estoy fastidiado, eh Estoy fastidiado Vamos, Nesiri Vamos a correr ahí ¡Ahora chuto y no marco! Otra uno Gracias a esa gran parada A evitar un gol seguro Muy buenos reflejos Lamentable, amigos Lamentable Soy un jugador lamentable Va ¡Va! Ese córner No conlleva peligro Parada fácil Tres minutos más de fútbol Venga, tres minutos Se puede, se puede Se puede Romanators Vamos a centrar ahí ¡Me jodas! ¡Qué paradón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pena! Dice por aquí No soltar el mando Es de primero de FC Ya lo sé Pero yo soy Eh... Bueno Estoy fastidiado, eh Toca un Real Athletic Ahora lo haré, sí Ahora lo haré Y victoria para los suyos ¡Qué pena, eh! Dice Oblak No disparas a tres metros del arco Pero sí lo hace a mitad de cancha Bueno, hago lo que puedo Vosotros sabéis Podéis entender Cuál es para mí La presión que siento La presión que siento Cuando estoy jugando Mi primer partido Ante un montón de gente Por cierto Que se vienen sorpresas Se vienen sorpresas Todavía En el directo especial EA FC 24 ¿Vale? Vamos a ver Venga Salir del partido Me queda algún sobre Por abrir, eh Pero vamos a hacer una cosa Como hemos hecho Un Betis Sevilla Sevilla-Betis Ahora voy a hacer Un Betis Sevilla ¿Vale? Real Betis Real Betis Real Betis Sevilla Local Esta Venga Y ahí ya cambió Las camisetas Y no voy a cagarla tanto ¿Vale? Como es muy probable Que pierda Me gustan las intros Son chulas Y el ambiente Que suena A mí es otra De las cosas Que me ha flipado Otra de las cosas Que me ha flipado Es lo bien Que suena En el videojuego El ambiente Estoy Estoy Eh ¡Uuuuh! ¿Petardea un poco? Yo lo escucho bien Pero bueno Vosotros me decís Venga va Ya he conseguido Acercarme un poco Más que la primera partida Buena recuperación esa Venga Iniciando desde atrás Ahí está Uf Uf Venga Bien Bien Uh Me la han quitado ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Uf! Suerte que la ha pegado arriba Vale No, no Ahora sí que es cierto Que no es una excusa Que soy muy malo Y se ha acabado Pero ahora sí que veo Mejor a los jugadores Que en el partido anterior ¿Eh? El partido anterior Era un poco Eh Acertar Si a quien le pasaba Era al mío O al rival Que eso no quita Que sea más malo Que un dolor de muelas Pero bueno Tampoco ¡Uy! ¡Uy! Le ha robado la cartera Vamos Vamos a aprovechar ahí ¡Vamos! Ahí Venga Vamos Vamos El tronco Borja Iglesias Te quiero Borja Le voy a escribir Un mensaje Ahora A Borja Le voy a escribir Un mensaje A Borja Ahora Le voy a decir El primer gol En la historia Del FC24 Del narrador Del FC24 Ha sido Con Borja Iglesias Oye Las repeticiones Son chulísimas ¿Eh? A mí la verdad Os lo digo en serio ¿Eh? ¿Cómo que lo han anulado? No, no, no Aquí no han anulado nada Lopovil Vamos Oye ¿Ahora qué? ¿Hago cerrojazo? ¿Eh? A ver Cambio la táctica Y hago cerrojazo Ya Y defendemos El 1 a 0 Como si no hubiese Un mañana ¿Autobús? No, no No hago autobús Venga, va Vamos Vamos a por el segundo ¡Vamos! Venga A ver cuánto tiempo Soy capaz de Soportar Y sostener Este marcador Alguien me preguntaba Por ahí Oye ¿Cómo es eso De escucharte? Pues Es un Es Es complicado La verdad ¡Uy! Mira qué buen balón Al espacio Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡El galazo! ¡Qué grande! ¡Lo visteis aquí En la romaneta! ¡Lo visteis aquí En la romaneta! Amigos ¡Lo visteis aquí En la romaneta! ¿Otra vez Borja? ¡Borjita! Borja ¿Dónde estás, Borja? Me vuelvo Oye, esto no es bueno Para la salud, eh Esto no es bueno Para la salud Me vuelvo Yo soy un tío serio Pero ¿Es tan disfrutón Esto del FC24? Mira, mira, mira Otra recuperación ¡Oh! ¿Por qué? ¿Es tan disfrutón Esto del FC24? Saca lo mejor de ti ¡Oh! ¡Cómo le he roto La espalda! Venga Ahí Apertura ¡Oh! Mira cómo me giro Mira cómo cambio de ritmo Mírate el centro ¡Uh! ¡Qué pena! ¡Córnel! Oye, paro aquí un momento Quiero que me expliquéis bien ¿Eh? Quiero que me expliquéis bien Cómo se lanzan los córneres Porque es algo que todavía No he entendido bien O sea, ¿con qué le pego? ¿Con la X? ¿Con el círculo? ¿Con el cuadrado? ¿Con el cuadrado? ¿No? ¿Es para centrar? En mi caso saca lo mejor Cuadrado ¿Eh? ¿Ves? Yo es que le pegaba Con el Con el Le pegaba con el Con el Con la X O con el círculo Y es con el cuadrado Venga Vamos ¡Nabil! Por favor Qué malo eres Miguel Ángel Bueno Soy malo Pero 2-0 Soy malo Pero 2-0 Oye Esa gente que decía Que Se suscribía Si ganaba No sé qué ¿Dónde están? ¿Habéis desaparecido ya? ¿Ya habéis desaparecido Amigos? Malo Pero honrado Vamos Buena recuperación ahí Oh Culpa mía Me quedo con la pelota Venga Iniciando desde atrás Venga Vamos Vamos a contemporizar ¿Eh? Solo llevamos 25 minutos Oh Esto se me va a hacer eterno ¿Eh? 2-0 Pero eterno Uf Vamos Borja Bien Y otra pérdida más Del Sevilla Bien Vamos Uh Qué pena Bien 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 Miranda Bien Oh Mal Miguel Ángel Tienes la mitad Tienes la mitad Del trabajo Esto Uf Uf Bien Bien Ruysilva Qué nivel juegas Es muy fácil ¿No? A ver Diego Twitch A ver Espera Lo voy a parar un momento A ver Diego Twitch No me digas esas cositas Estoy en nivel Parvulario Si quieres Pero estoy aquí Haciendo lo que puedo Estoy aquí Haciendo lo que puedo Estoy Estoy Di que sí Rotoshop Estoy a nivel Pasarlo bien ¿Vale? Estoy a nivel Pasarlo bien Que es de lo que se trata Ya sé yo que aquí hay mucho Gravesen Mucho JRA Y Mucho tal Pero Yo soy un tipo Lamentable Eh Pero voy ganando Con mi nivel Pero voy ganando Me desdoblan Oh Miguel Ángel Bien Buena recuperación Poco a poco Voy entendiendo Más cosas ¿Vale? Tú piensa que O tenéis que pensar Que yo acabo de descubrir Que para los córneres Hay que tocar el cuadrado O sea Estamos hablando de eso ¿Vale? Vamos Mira Mira ¡Uuuh! Vale 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 A ver Me habéis dicho antes Que más al centro ¿No? O sea Más para acá Ahí está Bo Vale Vale No tan abierto No tan abierto Vale Perfecto Uff Brutal Oye Es fantástico Como Lo que Lo de las repes Me parece increíble O sea No tan abierto O sea Así Ah Oh Vamos Nabil Vamos Un centrito Oh ¿Por qué? He estado Cerca del hat-trick De Borja Cerca del hat-trick De Borja Amigos Vamos 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 Oh Uf He intentado ahí Bien Buena recuperación Buena recuperación Me giro Acelero Oh Míralo 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 Oh Qué lástima Oye Me lo estoy pasando Como un niño pequeño No sé si se nota O no Gracias Raúl Titi 23 Vale Gracias Raúl Titi No está mal 2-0 Todo el mundo Cuando juega Se vuelve un poco loco Y eso es Eso es otra de las cosas Que mola Del FC 24 Que te lo pasas bien A veces Sufres un poco Y tal y cual Modo principiante De mi hermano De 3 años Pero a ver Juizamín Juizamín Pero 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 ¿Por qué esta falta de respeto? Juizamín Con lo que yo os quiero He puesto la voz al videojuego Me he dejado la vida Me lo he pasado de maravilla Trabajando con la gente de EA Trabajando con Con DJ Mario Y entráis en el directo Para faltarme de esa manera ¿Por qué? Parece como Ahora he parecido un poco Mourinho ¿Por qué? O sea Si he jugado Esta es mi tercera partida El FC ¿Qué quieres? Uy Miranda Te han pasado Espera Mira Me está escribiendo Menos el presidente Del gobierno Me está escribiendo Todo el mundo Mira, mira, mira Uy, que lástima Que lástima Vale Me está escribiendo Ahora lanzo la falta No os podéis llegar a imaginar La de gente que me está escribiendo Porque me está viendo Jugar Y no para decirme cosas buenas Que los amigos son más Oh Mira, mira, mira Oh ¿Por qué? Está un poco lento Expertos en el FC 24 Está un poco lento Mira ahí Uy Qué lástima Venga Ahora voy a hacer el cambio Sí Eh 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 Pam Voy a hacer unos cambios Dirección de equipo ¿A quién tenemos más fatigado? Mmm Oye No está jugando Isco Ayose Luis Enrique Guardado Ruival Sabalí Claudio Bravo Ostras No se me ocurre Ahí ningún cambio A ver Voy a hacer una cosa A ver ¿Qué os parece? Voy a quitar Ayose Voy a meter A Isco Y ahora lo que quiero es Eh Que Isco juegue por dentro Esto se puede, ¿no? Eso es Isco por Ah Oh Yo he sabido cambiar la posición Y Podemos hacer algún cambio más Me gustaría mucho jugar con Rodri Porque mira Porque me gusta Eh Rodri Fuera Por Luis Enrique Vale Vamos a seguir jugando Yo creo que esto está bien ya, ¿no? Guardado por Roca Bueno También podría haber sido Lo hago luego Si eso Que queda mucho tiempo ¿Vale? Por cierto Me gustaría Me gustaría que ¿Cómo? Espera Miguel Ángel ¿Tú sabes que soy de un pueblo Que se llama La Romaneta? ¿De verdad? ¿Me estás tomando el pelo? Porque si hay un pueblo Que se llama La Romaneta Prometo que voy A Hacer un directo A La Romaneta Oye ¿Qué os parece Los comentarios? Yo Para mí ha sido una experiencia Sensacional Lo de Grabar los comentarios Del FC24 Ser la voz Del FC24 Yo creo Está en Alicante De verdad Eh Yo estoy Bastante contento Con cómo ha quedado todo La verdad Todo es mejorable Y con el tiempo Iremos mejorando Mar y yo Pero Como experiencia Yo creo que ha sido ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Uf! Eh Eso Que Como experiencia Ha sido Fantástica El trabajo Primero La experiencia De que EA Sports Te llame Para que tú Seas la voz Del videojuego Luego Todo el trabajo Que hemos hecho Con Mario Durante más de un año Porque empezamos A grabar En junio De 2022 Y terminamos En junio De 2023 Y luego Yo Os lo digo De verdad Todo es mejorable Y Estoy aquí Hablando con vosotros Y me van a marcar Ya veréis Pero bueno Es lo que hay Eh Todo es mejorable Pero yo estoy Bastante Contento Con Como ha quedado Todo Hemos grabado 60.000 líneas Entre Mario y yo Yo creo que he grabado Unas 50 y pico Mil líneas 9.000 Nombres De jugadores 3.000 goles Y la verdad Es que Escucharme en el videojuego Si que es cierto Que Que me da como un poco De vergüenza No os lo voy a negar Que me da un poco De vergüenza Pero me escucho Y digo Oye Todo el esfuerzo Ha merecido Bastante la pena Y creo que ha quedado bien Os lo digo de verdad Uy Os lo digo de verdad Creo que ha quedado Bastante bien Pero que tiros son esos Los que puedo Eh Y sobre todo Estoy Bastante contento Eh Sobre todo Estoy bastante contento Con Como han quedado Con muchas cosas Pero estoy bastante contento Con como han quedado Los goles Porque ahí Con la gente Del departamento De audio De sports Hicimos un Teníamos la intención De cantar Todos los goles Y yo creo que ahí Ha quedado bastante bien Luego Claro Con el paso De las ediciones Que llegarán más Y de las temporadas Que habrán más Pues habrá cosas Que podremos mejorar Pero Tendremos más líneas Etcétera Etcétera Pero yo estoy muy contento Con lo de los goles La verdad es que estoy Bastante Y ha sido lo que Más esfuerzo me ha costado Porque no os podéis Llegar Ni a imaginar Lo que supone Para un narrador Eh Narrar 3000 goles Pero bueno Aquí de lo que se trata Es de que vosotros Estéis contentos Yo La verdad es que Eh Estoy contento Con el trabajo Que hemos hecho Estoy contento Con el juego Me parece Yo que he narrado Competitivo Durante muchos Muchos años Que Que el salto Que se da Del 23 Al 24 Es Es notorio Todo es susceptible Y le mejor Y le mejor Uy que caño Me acaban de tirar Esto me pasa Por hablar con vosotros Vale Que todo es Susceptible De mejorar Y demás Pero creo que El cambio Que hemos dado Con el 24 Es importante Es Yo creo que El gameplay Está súper bien Eh Y luego Pues claro Ya os podéis imaginar Lo que puedo sentir yo Cuando enciendo La consola Y me escucho Al jugar Es como un sueño Hecho realidad A pesar de todo Vamos Oh Que pena Los años En los que voy a estar Como voz del videojuego No os lo puedo decir Porque No me han dado Permiso Para deciroslo Pero no va a ser uno Vale Oye Esperad un momento ¿Cómo se remata De primeras? No se remata Con el círculo De primeras Decídmelo Va ¿Con el círculo? Pues Pues chico No sé Yo le he dado Al círculo Venga Uh Que pena Oye Estoy cerca De ganar Mi primer partido Desde que lo veáis En directo Dale Solo una vez Al rematar ¿Sabéis lo que me pasa? Mira Voy a hacer una cosa Ahora sigo Como me pongo nervioso Porque claro Veo que puedo marcar Y tal Me pongo nervioso Yo creo que le doy Más veces De las necesarias A A los botones Ya puede ser ¿A que sí? Historia de tweets Dice pirotea Puede que sea eso ¿No? Que como me pongo nervioso Le doy Le doy Más de una vez ¿No? Si ganas Habrá bailecito No Roto Bailecito No ¿Vale? Venga va Estoy cerca de ganar Mi primer partido Como jugador De FC24 Oye Y si os Y si os está gustando El directo Que no lo sé yo Eh Ya me diréis Si Si repetimos otro día O no Y así vamos Aprendiendo Todos de la mano Increíble directo Dice Chiti Yo ya no sé Si lo decís Para chotearos de mí O porque realmente Lo creéis ¡Fuera ese balón! Bien Vamos a correr Eso es falta Arby ¡Uuuh! Falta ¿No? Vamos Oye Borja quiere el hat-trick Borja quiere el hat-trick Borja quiere el hat-trick Me han quitado la pelota Oye ¿Os queréis creer que incluso Los partidos virtuales Que son mucho más cortos Se me hacen largos De la tensión Con la que Los vivo Bien Uf No es penalti ¡No! ¿Penalti? No, no No, no es penalti Que tiemble DJ Mario Ha llegado el nuevo Streamer DFC Eres muy grande No sé si soy muy grande Pero Pero bueno Que cuando Espéralo Para un momento Pregunta por aquí Dani Que cuando empezaré A hacer las primeras grabaciones Para la siguiente edición En octubre En octubre Ya empezamos Para que veáis Como en EA Se trabaja con previsión Y Está todo Medido al detalle En octubre Ya empezamos Con las primeras grabaciones Venga Vamos Vamos Pero ¿Por qué? Si yo le he dado Para que me centre Torpe soy Caramba No es que Pensaba que le había dado A centrar Y me he equivocado Lo bueno es que Estamos en el 88 Y estamos a punto De celebrar Nuestra primera victoria En el FC 24 Algo Inimaginable Hace 20 minutos Ya sé que estoy En nivel principiante O peor que eso Debo estar en nivel Guardería Pero Uff Ahí está Vamos 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 Dale chico Dale Pasa Dispara Oh Me lo han quitado Justo en el momento Que iba a rematar Oye Es que hay que ser Muy rápido De dedos Para jugar a esto Y yo pues Me falta esa rapidez Uy He ganado Vamos La Romaneta está en Alicante Caramba De verdad Pues yo estaba en Alicante Veraneando este año No lo sabía Ahí está Borjita ¿Eh? Con Borjita Hemos conseguido El primer triunfo De la temporada Gracias eh Miguel Isco Y a toda la gente Que se está suscribiendo Al Al canal Eh De dedos Y de toma de decisiones Si 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 ya lo sé Oye que Creo que Tenemos todavía algún Hombre CF gracias tío Muchas gracias CF16 Acaba de regalar 5 suscripciones De comunidad Eh Os par Creo que Nos queda algún sobre Por abrir ¿No Alberto? Abrimos los Consumimos los FC points Que nos quedan Y luego Hacemos alguna cosita Más Dos sobres Gracias Growbert Que porque no te leo Caramelotti Porque mira Ya para mi es difícil Jugar Un partido Como para jugar Un partido Leeros y demás Hago lo que puedo Te lo juro Por el FC24 Vale Eh Venga Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Unos sobrecitos ¿Vale? Eh 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 Venga Salir del partido Nervios Intriga Dolor de barriga Del Toronto FC Bueno Pues no sé yo ¡Hombre! Lorenzo Insigne Qué bonito 80 de ritmo No está mal Lorenzo Insigne ¿No? ¿Está bien? ¿Esta carta O no está bien? Dice por aquí Chargius Miguel Ángel Si te es posible Pídele a Ibai Que te meta En su equipo De 11 contra 11 Por favor ¿Tú crees Que alguien Me va a querer En su equipo De 11 contra 11? Insigne Codioglu Viller Laurenti Grosso Rorro Riquelme Alex Baena Ah Bueno Baena Rey Showten Vanderbord Venga Elige un capitán Alexia Butellas ¿No? Capitana Absolutamente No puedo elegir Solo puedo elegir Amit No me deja No me deja Moverme Sí que puedo Con el joystick No me deja Ah R1 No Tampoco Os lo juro Por Snoopy Dale una vez A la X Amigos de la Romaneta Esto se Vale Venga Seleccionar Venkart Venkart No Es la mejor Venga Vamos con Venkart Ah Me he equivocado Puedo rectificar Me he equivocado Ya no puedo cambiar Vale Maravilloso Muy bien Miguel Ángel Venga Seleccionar Lateral izquierdo Catli Cogemos O Mendy O Rausch Mendy No Mendy Claramente Defensa central Por la izquierda ¿A quién cogemos? A la crua Que es quien tiene mejor ritmo ¿No? Gracias chicos Yo os voy leyendo Por cierto He puesto a Alexia De medio centro Y es un poco Como una sobrada ¿No? ¿Cómo puedo mover a Alexia? ¿Cómo puedo cambiar La posición de Alexia? Para ponerla De media punta Ah Luego la puedo mover Vale Perfecto Defensa central Diestro Rafael Toloi En Bok Darmián Danilo Y Goodell Cogemos a Darmián ¿No? No a Danilo ¿No? Danilo Lateral derecho Lazzari Diogo Dalot Diogo Dalot No Pero de largo Ah no Está Sheila Sheila O Diogo Dalot ¿Qué creéis? Yo creo que Sheila ¿No mejor? Sheila química Con Alexia Sheila Venga Va Nabri Hood Joao Mario Ojeda Ostras Ojeda Tiene un ritmazo Que te mueres ¿No? Y lo vamos a cambiar Así que si conocéis A Naikari Se lo decís O sacáis este clip Y se lo mandáis Primero le pedís disculpas De mi parte Que está mal pronunciado Su nombre Y luego que ella sepa Que EFC 24 EFC 24 Gracias Diego El milito a ti también Por ese nivel 1 Venga va Vamos a jugar Ahí un jueguecito Vamos a darle un poco Al jueguecito Uf ¿Qué? Eso es falta En mi pueblo Madre mía No os podéis imaginar Porque es imposible Que os podáis imaginar La de recuerdos Que me vienen a la cabeza Cuando escucho Según qué cosas Se ha quedado Se ha quedado con ese centro Sin complicaciones Ah Mal pase Ahora es suya Tribla al contrario Pasó hacia la portería Oh Oh Qué pena Oye Espero que la gente Que se ha llevado Una subsuscripción Gracias a A A EFC 24 Le dé Las gracias Convenientemente Que todavía están Por aquí En el directo Venga va Oh Cómo puede ser Si era un rematazo Oye Estamos muy bien El balón Con intención Oportunidad Rompería Vamos Estamos que nos salimos Voy a por la segunda victoria Nivel principiante Sí Nivel principiante Pero Exterior de la bota Buenísimo Mucho talento Y mucha calidad Aquí Mucho talento Y mucha calidad Aquí Se ha inaugurado El marcador Epa Buena recuperación Vamos Vamos Ojito Ojito Que estáis viendo Nacer Con el FC 24 A un pedazo De jugador Pues mira Rubá Yo siento Bastante vergüenza Por eso no me pongo Los cascos Porque prefiero No escucharme Está Eh Está Naciendo Una estrella En ciernes Y vosotros Están tranquilos Oh Buenísimo Vamos El disparo Ha sido terrorífico Buena recuperación Me gusta Me gusta mucho Esa presión Turno del founders Para atacar Oh Vamos Dale 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 Chico Bueno No está mal Tenemos repetido Ese uno Contra uno Tiene la sangre De hielo Para levantar La cabeza Y colocarla Fuera del alcance Del guardameta De momento Gegoji Es Es Imposible Que pueda Comentar un partido Jugar un partido Y comentar un partido A ver Iñaki Primero Bienvenido al directo Y segundo Hoy Creo que es el día Que he pasado Más vergüenza En mi vida Así que no me pidan Más cosas Oh Papá Vamos a ver Oh Esto es roja Roja y expulsión Venga Hay movimiento En el banquillo Cambio Venga Hay cambios Un segundo Voy a ver Si yo soy capaz Soy malísimo Si me todo de falta Me voy O sea Acabo el directo Ya Si me todo de falta La pizarra La pizarra Del calvito Román Gracias A Serrano Uh Saque de banda A la vista El founders Tiene el dominio De la pelota Parece que sean propuestos Founders Madre mía Van ganando Pero no renuncian A seguir llevando La iniciativa Cuanto más la tengan Más huecos van a encontrar Bueno La verdad es que los rivales Son más malos que yo Y mira que yo soy más malo Que la peste Pero Aumentan la presión Pierden el control De la pelota Atención La batería Oh Dejan pasar Esta ocasión Clasísima Es que seguro Que la afición Ya estaba cantando Yo hay cosas que escucho Del videojuego Que digo Hostia Como mola A ver Un segundito Que tengo que hacer una cosa Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y ahí está Venga Gracias Eze Soy Anto Eres muy amable Venga va Vamos a ver si acabo la partida Alexia Alexia Oh Que bien juega Alexia Cuidado Porque la puede liar Oh Uh Que paradón Las oportunidades Hay que meterlas Es lo que hay Bien Buena recuperación La posesión La posesión del balón Que maestría Para romper líneas Oh Le ha faltado potencia Ahí Madre mía Me parece que su atacante Se ha confiado en exceso A mí hay una cosa Que me cuesta entender Y es A calcular la potencia De los disparos Pues claro Si aprietas mucho el círculo Se te va muy arriba Hostia Que pensaba que estaba jugando yo ¿Eh? ¿Cómo lo hago Para controlar La potencia del disparo? Porque a veces Si Si Eh Si le aprieto mucho el círculo ¿Cómo es tirito colocado? Chiti Oh Error de Alexia Culpa mía Oh Uh Medio segundo va bien A ver que me dice por aquí Ah ¿Hay cuarto? Un segundo Oh Que error No entiendo a quien buscaba Oye Eh Amigos No voy a poder ni acabar La partida Me acaban de Me acaban de llamar Que tengo un compromiso Es que se me había olvidado Vamos Gol, 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 gol Ahí llega el hat-trick Menudo partido Se ha marcado Ah R1 Tiro de calidad Ah Da Ahí tienes ese golazo repetido Para que aprendas a definir Qué forma de culminar ese mano a mano Eh Pues Me vas a ver muy Mira Alguna cosa Eh Me vas a ver muy mal Pero no ¿Cómo paro el partido? Ah vale Salí del partido Es que ¿Sabéis lo que me ha pasado? Que Suerte que me han Que me han escrito Me acaban de decir Que Eh Me acaban de decir Que Eh Tenía un compromiso Que se me había olvidado Pero así de claro Se me había olvidado Pero Pero De una manera De una manera lamentable Eh Así que os tengo que dejar Oye Quiero que me digáis Antes de marcharme ¿Qué os ha parecido La experiencia? Yo me lo he pasado muy bien He pasado mucha vergüenza Pero Pero me lo he pasado muy bien Así de claro Así ¿Creéis que podemos repetir? Aunque sea para hacer un poco El El ridículo ¿Creéis que podemos repetir otro día? Sí Debería repetir ¿No? Bueno Pues Os prometo Os prometo Mira Mira El típico día Así Con poca actualidad Futbolística Y demás Jugaremos un día Al FC 24 ¡No!